Hola, ¿qué tal cracks? Ante 72.000 personas, la selección de México derrotó 1-0 a Panamá y se consagró campeón de la Copa Oro. El gol del triunfo lo logró el atacante Santiago Jiménez a los 88 minutos de un soberbio zurdazo. México, que perdió en 2021 el partido por el título ante Estados Unidos, recuperó hoy el trono de la CONCACAF y sumó su novena Copa Oro desde que se cambió el formato. En cambio, Panamá, que había firmado un torneo fantástico, se quedó una vez más a solo un peldaño de la gloria, pues ha perdido las tres finales de la Copa Oro que ha disputado. ¡Gol! 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 ¡De México! Como lo pedía Pablo Reynoso, el choquito de la mitad de cancha, solo contra cinco. Gran jugada del delantero que se sacó la marca de encima y pone México 1-1 para vacilo a la final. ¡Gol! 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 De los suplentes ingresando en este segundo tiempo de esta final de esta Golden Cup está dándole por ahora el título a los dirigidos por Jaime Lozano. La jugada comenzó en la mitad de la cancha. Con el número 11, aguantando la marca, aguantando con lo que hay que tener para soportar la marca de la defensa panameña. Después, el número 11 se llevó la pelota a su parecer corriendo de frente al arco. Se empezó a abrir, pero ya tenía entre sesca y sesca al arco y con su pierna zurda. Con una caricia, el número 11 de Santiago Jiménez le da el primer gol. Veremos si será el gol del título para México, que lo gana 1-0 en la boleta. Hijo apenas Pablo Reynoso. Sería genial un gol agónico. Y mirá vos, 88, casi 89. México pone un golpe, prácticamente una piña de knockout. De una para más que hizo todo bien en el partido. Del final, con un equipo adelantado de México. Uno contra cuatro, que lo podía marcar. Pumis, el gigante, el inamovible. Pudo contra la potencia del Chacito, que entró fresco. Santiago Jiménez, el jugador del Feyenoord, pone por ahora la final. Y el título es para México. Por el lado Freddy, Panamá no lo deben poder creer con todo lo que hicieron bien en el partido. La verdad que Pumis, de menos a más, de área a área. Iba a hacer el gol de Panamá, de Waterman, que le queda atrás. Después arranca Jiménez contra cuatro jugadores. Que Pumis parecía que se lo dejó con todo de cuerpo. Principalmente de Santiago Jiménez en una televisión muy buena. Y creo que la quedó Mosquera. Se confió un poquito, si se pudo haber tirado. Pero igual también, como puede quedarse armar la defensa. Muy meritorio el gol de Santiago Jiménez, que justo ingresaba. Y que anota el gol y también se estrena en esta competencia. Y ahora queda tiempo obligado cuando viene atacando el Chacito. Tira Caño, ya se entusiasmó Jiménez. Y ahora el Chacito Jiménez, que cambió de lado. No, 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 perfecto ahora. Que le jugó a Bárcelas, que cambió de banda. 15 segundos le queda en esto. Busca Bárcelas hacia arriba. Pelotazo largo, dejado de la vida, Panamá. Esta es Copa Oro. Nada que reprocharse, pero a Bárcelas le va a quedar eternamente. Si esto sigue así, tiene el tiro libre. Y a la pelota que le acaban de entregar con esa falta a Fajardo. Y la última bola de la tarde, noche. La para Panamá, que tiene el suspenso de final, muchachos. Tenemos listas todos, nada. Si hay alguna contra México. Si finalmente, de manera guásnica, Panamá consigue el pato. Que lo ha buscado, pero no se le ha dado. Vamos a cortar lejos, Montes Noel. Le otorga ahora la última jugada de la tarde al conjunto de Panamá. Que va por la heroica y por el empate. Y va por la heroica. Está Carraquilla y Barça. Le está el arquero para buscar el cabezazo. Entonces, ellos están festejando el triunfo. No terminó el partido. Una locura. Hay un poco de todo. Viene el centro de Carraquilla. Centro al área. Cabezazo para sacarle. Queda el arquero. La última pelota la va a manejar. Ah, se me ha expulsado el arquero, me parece. Amarilla, no. Se se arruye casualidad por Orlando Mosquera. Parece que no va a haber tiempo para más. En la última tiene un mal centro. Y después el arquero para Colmo comienza una falta. Para cortar la última chance que le quedaba a Panamá. Contesco, pero es esperando para recuperar esa pelota. Lo del arquero es de no entender. Literalmente, ¿cuándo se va a seguir en el final del partido en México? Sí, el equipo mexicano vuelve a ser campeón de la Copa Oro. Pistazo final. El equipo de Jaime Lozano lo ha podido lograr en esta tarde noche. Era un durísimo, un fútbol y un equipo de Panamá que dejó la vida. Pudo más la jerarquía, pudo más la historia, pudo más el estatus de la CONCACAF. México, 12. 12, sí. México, 12 veces campeón de la Copa Oro. Una alegría después de tantos insabores. Muchas felicidades al pueblo mexicano. Que nuevamente se queda con el título continental de su confederación. Cabece en alto para Panamá que dejó todo. Quedó nuevamente en la orilla esperando ese primer título que se nos esquiva todavía. Y la fiesta es el tricolor de esta noche aquí en el Estadio Sufi. Porque el conjunto de Lozano, con ese gol heroico, con ese gol de valentía de Santiago, el Chaquito Jiménez, se queda con la Copa de Oro. Se pudo sacar la espina de la final perdida, la edición pasada, frente a los Estados Unidos. Y felicitaciones, pueblo mexicano. Son los nuevos campeones de la Copa de Oro. Pedí. Bueno, orgulloso también para los mexicanos que no existieron, que lucharon. Una pena por Panamá, que la tercera no fue la vencida, lamentablemente. Que hicieron un gran partido, pero que el fútbol se gana con efectividad. Santi Jiménez seguramente estarán felices allá a Infeiador, que es el equipo de tranquilidad. Y seguramente por acá también los comentarios que la gente pide. Que sea titular sí o sí en el partido próximo de México, para la discriminatoria rumbo al Mundial del año 26. Exactamente el proceso que se le viene ahora, como organizador, no bajó de eliminatorias. Pero tiene muchas bancos de pruebas como esto, que le ha salido bien en esta Copa de Oro. Dijo con sus titulos número 12, en un partido muy trabajado, muy peleado. Se ha costado la seca y la meca, como se dice, a México para ganar el título. Ha hecho un partido muy duro, le ha propuesto a Panamá. Pero, pudo más, ese ratito de lucidez, esa jugada individual, esa potencia, el Chaquito. El siguiente fue, para poner uno a cero, un partido tan cerrado, con la mínima experiencia, con el agónico que nos pedía Pablo Reynoso. Mirá vos, Santiago Jiménez, le da una alegría a México. Después de un tiempito, ha podido ganar un campeonato. Y queda con la edición número, no, con esta edición, 2023, de la Copa de Oro de CONCACAF. Así es, Nahuel, se queda con el título número 12, el conjunto de Jaime Lozano, que van a empezar a festejar en una final que coincido con vos. Muy trabajada, muy peleada, muy reunida, que hasta el último momento no sabíamos si íbamos a la largue. Bueno, desde el banco, Santiago Jiménez, la carta del gol de Jaime Lozano, apostó por él, lo sacó a Henry Martin, y el número 11 no lo excepcionó. En una de las pocas ocasiones que tuvo, mano a mano, Bárbaro. La peleó, la luchó en la mitad de la cancha, fue una corrida de 40 metros, para definir muy bien de pierna zurda, y para darle una alegría a todo el juego. ¡Gracias!